8 y 48 minutos, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, como veíamos ayer en Las Piedras, fue el acto final del Partido Nacional, encabezado por la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Bueno, para hablar de la campaña, lo que veíamos recién con Mariana de las encuestas y cómo sigue todo hacia el domingo, ya recibimos en nuestra mesa a Martín Lema, diputado del Partido Nacional y dirigente de la lista 404. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Buen día, feliz día. Muchas gracias. No se lo dije en la previa. No lo hablábamos. No lo hablábamos. Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, a todos los colegas. Lo hacemos extensivo, por supuesto. Ahí está. Bueno, muchas gracias por... Por favor. Empezamos por ahí, si te parece, por el tema de los números que veíamos con Mariana, que le da al Partido Nacional un 23% de la edición, baja un punto más en esta última medición, crece el Partido Colorado. ¿Cómo están viendo ustedes estos números? Siempre los datos hay que apreciarlos con mucha moderación. Insistimos mucho en lo que es la vuelta corta con las barras, de que más que analistas de mediciones, nosotros tenemos que ser constructores de resultados. Entonces, cuando se dan diferentes conformaciones por diferentes encuestadoras, hay que ser moderados, tanto en esa conformación, como cuando dan un apoyo contundente y de aprobación al presidente de la República y al gobierno. Yo lo que estoy convencido en las recorridas, en el ida y de vuelta permanente que estoy todo el tiempo recorriendo, es que Álvaro Acabo va a ser el próximo presidente. Yo estoy convencido que va a haber una reelección del gobierno y esto me baso en dos cosas. Primero en los testimonios que recibo y que recojo de esas recorridas y aparte porque está la evidencia, cuando está el argumento, cuando los hechos que son los más tercos muestran un gobierno con coraje, un gobierno de transformaciones, un gobierno que ha dado respuesta a la adversidad como lo ha dado en este periodo y tiene un conductor, en este caso Álvaro, que está aprobado y pronto, muy sólido, cuando miro para adelante, creo que en estos dos mojones del 27 de octubre y 24 de noviembre, está todo para que sea el próximo presidente. Y más en el contraste con Orsi, porque también venimos insistiendo que todos los días estamos eligiendo y la elección es tomar una postura y descartar otra. Cuando vamos a la feria, comparamos precios, productos, lo hacemos en un supermercado, lo hacemos en forma permanente, decidir entre las opciones. Y el contraste delgado-Orsi es muy claro y muy tajante. Ahí hay un par de cosas sobre lo que dijiste. Primero, es verdad, me imagino que las recorridas pueden tener una devolución mayormente positiva. Seguramente a Orsi y al comando de Orsi les pase un poco lo mismo, ¿no? En general uno puede andar en una burbuja también y no tener la imagen que, por ejemplo, terminan presentando las encuestas. Y ahí las encuestas, ya casi terminando la campaña electoral, dan que Orsi no pierde intención de voto, a diferencia de Delgado, que sí la pierde. Entonces, ¿qué explicación le das vos a eso? No soy analista de mediciones, sino constructor de resultados. Estamos a pocos días, todos nos vamos a enterar el domingo. También hay otro tipo de mediciones que muestran el apoyo contundente al gobierno nacional. Y aparte tengo confianza, más allá de los diferentes análisis que son válidos y son legítimos, en el candidato que apoyo. Yo creo que, como se dice en algunos spots, estamos decidiendo o tomando postura sobre un presidente y Álvaro tiene todo para ser un gran presidente. Conoce el Uruguay de todo punto de vista, desde lo territorial, desde lo institucional y desde la idiosincrasia. Está aprobado en cómo dar respuestas, Álvaro, en situaciones extremas, como fue la pandemia. Está aprobado la solidez del conocimiento de todos los temas que hacen a la postura de un gobierno nacional. Y Orsi, en esa comparación descriptiva de las elecciones que tomamos todos de elegir, muestra todos los días que no está preparado. No, yo realmente, cuando lo escucho, me asusta el grado de improvisación que tiene alguien que aspira a ser presidente de la República. Y el contraste es tan claro que yo no sé dónde va el comando de Orsi. Yo te puedo decir que yo voy a todos lados, a todos lados. Y cuando recibo testimonios no son de los que se arman adentro de un local de la 404 con personas afín. Yo te estoy hablando de ferias, te estoy hablando de golpear las puertas, te estoy hablando de barriadas, te estoy hablando de esquinas. En localidades, en todos los barrios, en todos los lugares. Por tanto, es la percepción que yo tengo y la visión que yo tengo. Después habrá otro tipo de análisis. Tu encuesta es distinta a las encuestas de las encuestadoras. Yo no estoy discutiendo con las encuestadoras. Yo te estoy haciendo una referencia, que desde el punto de vista político, de un análisis político, que es a lo que yo me dedico. Pero el análisis político no puedo obviar que en junio de este año el Partido Nacional registraba 33 puntos de intención de voto. Y tres meses después, ahora en la actualidad, tiene 10 puntos menos. ¿Qué atribuís que sucedió en la campaña de Álvaro Delgado para bajar 10 puntos de intención de voto? Eso depende mucho de la encuestadora. Pero aparte, si vos mirás, mismo lo que presentó Mariana ayer, que hoy está vos acá en el programa, el bloque y coalición crece de 41 a 43 y el frente está planchado. Entonces, depende cómo nosotros interpretemos los datos que se presentaron para concluir un resultado final. Yo estoy dando el resultado final, que es el que me parece que se juega todo el instrumento, la posibilidad de volver a hacer gobierno para seguir construyendo. Y apostando a ese resultado final, es que estoy convencido, primero que lo mejor para el país es un nuevo gobierno de coalición encabezado por Álvaro Delgado. Y lo segundo que estoy convencido es que se va a dar así. Y lo digo sin vanidad y con el mayor sentido de responsabilidad, pero es lo que siento. Y yo tengo que expresar lo que siento. Entonces, Ana, está bien, se pueden hacer diferentes análisis, se pueden interpretar los números de una forma a la otra, son todas válidas. Además, mi percepción y mi postura es esta que estoy diciendo y que cuando miramos los números se depende también cómo los miremos, porque si el bloque coalición crece y el frente se mantiene, en realidad también hay una expectativa positiva si lo analizamos a ese punto de vista. Hay un spot de Delgado que ha llamado la atención entre algunas personas, en este que dice, corregime si me equivoco porque lo estoy parafraseando, pero dice algo así como, puede ser que yo no sea un líder de masas, pero voy a ser un buen presidente. ¿No es un mensaje un poco para abajo? No, para nada. ¿No lo lees de esa manera? Primero, a mí no me gustan los políticos que se disfrazan de lo que no son para conquistar un voto. En la actividad política podés perder un voto siendo como sos, no podés perder la dignidad. Y vos perdés la dignidad cuando dejas de ser, y cuando dejas transmitir genuinamente lo que sos. Álvaro es consciente de sus potencialidades y de circunstancias que se pueden dar en torno a una candidatura que quizás no sea esa expresión que dice en el spot, que es que el enamoramiento de masas es como candidato, pero está 100% convencido de lo más importante, es que sería un gran presidente. Y yo estoy 100% convencido que Álvaro sería un gran presidente. Tampoco fue tan categórico, creo que sería un buen presidente, dijo. A mí me hizo acordar de la rúa, dicen que soy aburrido. Lo digo yo, los que estamos en la actividad política, muchos, soñamos como en algún día, por ser patriotas, soñamos con ponernos la banda, por todo lo que eso representa. Ya te quiero preguntar de eso también. Bueno, pero para mí, que soy de los que puede soñar eso, seguir a alguien, en este caso Álvaro, que está más preparado que yo, que puedo para seguir lo mismo que él, y estar tranquilo de que quien estoy apoyando tiene todas las condiciones para ponerse la banda el primero de marzo de 2025 y seguir con un Uruguay de pie, transformando el Uruguay, ahí me genera tranquilidad y orgullo. Y Álvaro está absolutamente preparado para ser presidente de la República y para mí es por lejos del escenario electoral y de esa oferta electoral que vamos a elegir el que está más preparado para conducir el país en los próximos días. Yo te quería preguntar lo siguiente, vos sos uno de los dirigentes actuales del Partido Nacional con mucha proyección, con un muy buen presente, y mirando un poco para el costado, viendo lo que pasaba en el Partido Colorado, lo que sucedió con Ojeda, alguien joven que quiso tirarse a la presidencia, pero las grandes figuras de su partido le decían que era joven, que no estaba preparado, que no era su momento. Me imagino que tu nombre, que todos sabemos que sí sobrevoló la idea de llegar a candidatearse, candidatearse, pero no se terminó concretando, ¿no te hace algo de, no te cuestiona, no te interpela en qué hubiese pasado si te tirabas vos, no? En absoluto por dos cosas. Primero, porque mis decisiones yo no las tomo en función de lo que pasa con otra persona, las tomo de acuerdo a lo que yo siento, a lo que creo y a mis convicciones. Lo segundo, las aspiraciones personales que son legítimas, como en mi caso, no pueden estar por encima de los intereses nacionales, de los intereses del país. Y yo creí, cuando decidí apoyar a Álvaro, que Álvaro estaba en muchísimo mayores condiciones que yo para ser presidente. Claro, pero mi pregunta es... Yo te hablo por mí, no me comparo. Y todos le decían también Ojeda que no era, y después... Eso es un tema de Ojeda, no es mi tema. Después me dio bien. Es un problema Ojeda, pero yo tomo mis decisiones en función exclusivamente de mí. Y cuando se daba esa instancia, que uno tenía que tomar la decisión, de qué hacía, en lo que era la instancia electoral del año 2024, mi razonamiento, y no estoy haciendo referencia a lo que sucede en el Partido Colorado, que no me corresponde, era... Yo siempre voy a querer lo mejor para el país. ¿Quién está más preparado? Álvaro Delgado o Martín Lema. ¿Y sabés a qué conclusión llegué? A que estaba más preparado Álvaro Delgado. Entonces, ¿qué tenía que hacer Martín Lema? ¿Qué tenía que hacer yo, llegando a esa conclusión? Apoyar a quien entiendo que está más preparado que es Álvaro Delgado. Y pasando el tiempo, ¿sabés qué siento por esa decisión? Serenidad y una plena convicción de que fue la decisión correcta. ¿Cuál... porque, digamos, ya la campaña se está terminando, por lo menos hasta esta instancia. Ya se habló lo que se pudo hablar de las propuestas. Si tenés que resumir en cuál es la gran diferencia que implica que votara la coalición, votara Álvaro Delgado, votara a Yaman Duorzi, ¿cuál dirías? No, yo creo realmente que votar al Frente Amplio es un salto al vacío. Y no, pero no, no, no. La gente que vota vivió los gobiernos del Frente Amplio. Sabe que no es un salto al vacío. O sea, el país sobrevivió a 15 gobiernos del Frente Amplio. A ver, yo así como no tengo que dar mis opiniones en función de otros partidos políticos, tampoco yo tengo que dar mis opiniones en función de lo que piensa la gente. Qué legítimo lo que piensa cada uno. Ahora, no es lo mismo un Tabaré Vázquez o hasta un Mujica, que tengo enormes diferencias, pero tenía conducción, en su momento por la popularidad que tenía tenía conducción, que este Frente Amplio encabezado por Yaman Duorzi. Estamos hablando de un Frente Amplio que desde la primera etapa del gobierno, en vez de ponerle hombro al país, estuvo permanentemente tirando ladrillos. Ladrillos que la coalición utilizó para construir, pero estuvo tirando ladrillos. Recordemos las primeras reacciones con la pandemia, los caseroleos, el no a todo, el oponerse a todo. Recordemos la LUC, todas las mentiras que se dijeron de la LUC que no pasaran. Entonces estamos hablando de un partido político que ha mentido y que ha priorizado los intereses electorales por encima de los intereses nacionales. Y que tenemos un candidato, y lo digo con el mayor respeto, que yo cuando lo escucho a veces siento que no sabe dónde está parado para lo que sería gobernar o conducir un país. El otro en una entrevista, por ejemplo, hacía referencia al subsidio del supergás y a que habría que haber, porque tampoco es que tomo una postura determinante cuando se expresa, habría que haber qué hacer con el diferencial de que en un hogar en situación de vulnerabilidad se pague lo mismo en el acceso al supergás que alguien de un poder adquisitivo mayor. Muestra un profundo desconocimiento de medidas que hace más de dos años el gobierno implementó como el 50% de descuento en recarga de supergás en garrafas de 13 kilos para personas que tienen tarjeta uruguay social, asignaciones familiares, plan de queda, asistencia a la vejez o asignaciones familiares hasta el primer escalafón de ingresos. Entonces, cuando vos te parás, no tenés lo básico. Con la reforma de la seguridad social, con el plebiscito, no pudiste tomar una postura, tardaste en tomar una postura y cuando viste tu postura no actuaste en consecuencia y no pudiste contener a los radicales. En materia económica, no descartan la posibilidad de más impuestos. De hecho, todo el escenario que están planteando es para más impuestos, para volver al impuestazo. No se tiene postura cerca de la seguridad pública. ¿Cuáles son las propuestas en materia de salud pública que tiene el Frente Amplio? ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuál es el plan de infraestructura? No son tan distintas las seguridad de un partido y el otro. El término represión no está en el programa del Frente Amplio porque le tienen miedo a reprimir el delito. Y el delito se reprime. Bueno, en esa entrevista vos mencionás, Orsi ha hablado de represión, ¿no? Como algo que es obvio y natural. Sí, sí, lo van llevando después de... De todas formas, igual, te quiero hacer una pregunta sobre la economía porque vos decís, por ejemplo, votar al Frente Amplio hoy sería un salto al vacío. Y el único, por lo menos, ministro que hasta ahora ha mostrado el Frente Amplio es Gabriel Odone, un hombre que ha sido siempre respetado, un catedrático respetado por todas las tiendas. ¿No te da eso, por ejemplo, cierta, entre comillas, tranquilidad o decir, bueno, quizás no es un salto al vacío, hay un conductor de la economía que puede hacerlo bien? Pero no va a ser Odone, los radicales en dos minutos toman el dominio de la economía. ¿Y vos pensás que Odone va a decir que sigue a...? Cuando salió Odone, el primero en ningunear a Odone fue el presidente del Frente Amplio. Después hay contradicciones y hay archivo, ¿eh? Entre cosas que dijo Odone y cosas que dijo Orsi. El otro día uno hablaba de dos modelos y otro hablaba de que en realidad no serían dos modelos porque no hay ese tipo de diferenciación. Vos decís que no va a poder decidir... Pero aparte, yo hablaba hace un rato de que uno no puede definirse en torno a otro. Odone arrancó mal cuando de las primeras apariciones pretendió ningunear o intentó descalificar a Azucena Arbelechi. ¿Se acuerdan diciendo que era una ministra? Una buena ministra de Hacienda. Que Azucena Arbelechi es una mujer con mayúscula, una profesional con mayúscula, una ministra con mayúscula. Intentó ningunear, quedó en el intento, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Y a Odone le falta bastante recorrido para ofender a Azucena Arbelechi. Pero ya arrancó queriendo agraviar, queriendo menospreciar a una ministra que logró, con un gran equipo económico y con el Ministerio de Trabajo, además, 100.000 puestos de trabajo, la baja de la inflación, el crecimiento de la economía, un prestigio a nivel internacional que es impresionante, bajar impuestos. Estamos acostumbrados al impuestazo permanente. En este gobierno se bajaron impuestos, se bajó el precio de los combustibles. Entonces, yo creo que los modelos están claros, son tajantemente distintos. Para tenerlo de referencia, Odone había dicho que el propietario de la política económica era Luis Lacalle Pau y no su senador. Bueno, sí. Y lo quiso hacer, queriendo menospreciar. Después lo desacreditaron. Entonces, en un eventual gobierno encabezado por Orsi, que no se va a dar, porque insisto, yo estoy convencido que vamos a ganar nosotros y vamos a reelegir el gobierno, pero tendrían un ministro de Economía permanentemente ninguneado. ¿Y no es peligroso prometer, y te lo digo esto en base a algo que ya ha sucedido, no se van a subir los impuestos? Es que ya se cumplió. Bueno, ahí podemos tener algo. Se cumplió. Una de las primeras medidas del gobierno, vos me vas a decir no es una suba de impuestos, pero en los hechos la gente paga más, fue quitar los cuatro puntos, bajarlos a dos, la devolución del IVA en las compras con tarjeta. Vos podés decir que eso no es una suba de impuestos, si querés, pero la gente termina pagando más. No, no es así. ¿Cómo que no? No, no es así, y va más allá de las interpretaciones. Primero que ya, en periodo pasado, del Frente Amplio ya se habían bajado dos puntos. Aparte, ese era un incentivo, no un descuento, para justamente la utilización de la tarjeta. De la tarjeta, claro. Pero aún así, de que no es una baja de impuestos, ya venía la tendencia, y un incentivo justamente se incentiva hasta que deja de estar la necesidad de incentivar. Pero aparte... Pero no había necesidad de incentivar en ese momento. Yo voy a razonarte por el absurdo. Vamos a ponerle que fue, que no lo fue, pero vamos a ponerle que fue. ¿Sabes cuánto estamos hablando aproximadamente? De 40 millones de dólares. La baja del gobierno entre el IRPF y el IAS fue de 150 millones de dólares. Aparte que ese incentivo, como era un incentivo, no sería una baja de impuestos, pero si vos comparás el monto de eso con respecto al monto de la baja de impuestos, como el IRPF y el IAS, es sensiblemente mayor... Pero eso no es para todos. ...de la baja. A ver, hay una baja de impuestos. Está bien, pero es para una porción de la población, porque hay un montón de gente que no lo paga. Yo lo que te quiero decir es, a ver, porque después hay interpretaciones que, reitero, son legítimas, pero hay hechos, que los hechos son absolutamente constatables. Yo lo que estoy diciendo es que aún ese incentivo se quiera denominar como se quiera denominar, cuando se compara con la baja que se dio de los 150 millones de dólares. No hay duda que se bajaron, pero aparte se bajaron en un escenario de crisis, de varias crisis, que al país le costó 4.400 millones de dólares. O sea, con pandemia, con sequía, sequía en forma permanente, que sería una sequía muy particular, con lo que fue la diferencia a cambiar en el litoral, con el conflicto internacional, que obviamente llegó a nuestro país. Con todo eso en un periodo, que costó 4.400 millones de dólares, este gobierno cumplió el compromiso de bajar impuestos. Pero bajás a una porción de la población que los paga. Hay un montón de gente a la que no le llegas a bajar, porque ni siquiera tiene... ¿Sabes por qué le siga? No le siga porque no lo paga. ¿Sabes por qué le siga? Le siga por... Te voy a poner ejemplos. Hablábamos del 50% de supergás, que aprovechamos a recordarla, a ver si a Orsi le queda, que ya hace más de dos años que hay un 50% en hogares en situación de vulnerabilidad. Ahí le está llegando directamente. Yo visité hogares, que les cambió la vía, por ejemplo, para calefaccionar en invierno, acceder al supergás un 50%. En materia de energía eléctrica, este gobierno impulsó un bono social, Midesute, con bonificaciones hasta un 90% en hogares de situación de vulnerabilidad. Ahí le llega. Le llega a la gente, le llega a los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Este gobierno, a pesar de todo lo que decíamos, eliminó el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares, plan de equidad. ¿Qué pasaba antes? Se castigaba, se castigaba al que tenía un trabajo formal y superaba un límite de ingresos. Entonces, la persona que tenía que hacer, decidir, o mantengo mi prestación social, que era un ancla, porque la persona no tenía el incentivo de mejorar, de aceptar un trabajo formal, de estar en caja, o aceptar un trabajo formal. Este gobierno eliminó el tope de ingresos. ¿Hasta qué punto, y a vos cómo te cae, justamente, el hecho de sacar a relucir la baja de impuestos que se dio en IRPF y en IAS? Vos estabas en el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, estabas luchando para presupuestos, para la primera infancia, se creó el bono crianza, de hecho, el Frente Amplio lo retoma. O sea, había un esfuerzo por traer recursos para poblaciones especialmente vulnerables, como los niños pobres, ¿no? Y ahí vos conseguiste, o consiguieron con el gobierno, 50 millones de dólares. Ahora, vos estás blandiendo como una bandera el hecho de que se redujo el IAS, con el IRPF y el IAS, son 150 millones de dólares. Vos tenías un gobierno que estaba aumentando la edad de jubilaciones, incumpliendo un compromiso electoral y, en definitiva, corriendo el retiro a toda la población y, en paralelo, para cumplir un compromiso electoral, le estaba sacando impuestos a un cuarto de los jubilados de mejores ingresos del país. 150 millones de dólares entre IRPF y IAS, 50 millones de dólares para la infancia, incumplimiento de un compromiso de campaña como no subir la edad de retiro a quienes están en actividad. No sé, ¿podría haber dejado eso de lado? O sea, ¿es algo a relucir en campaña electoral o en realidad es una inconsistencia con cómo se estaban moviendo las otras políticas? Por supuesto que es algo a relucir. Son de parte de los logros todas las mejoras que se dio económicamente porque, hace un rato hablábamos de Odoni, retomo, es una falsa oposición enfrentar a la primera infancia con las personas mayores. A los niños pobres o a los jubilados de mejores ingresos. Es una falsa oposición. Aunque sea lo mismo dólares que tengas que meter en un lado o en el otro. Nicolás, en tu propio comentario abarcas que todo. Sí. O sea, si te referenció un gobierno que llegó a todo. ¿Llegó a tener más recursos para la primera infancia? Sí. No, bueno, pero no es lo mismo, no es lo suficiente. No. O sea, aumentarlo no significa llegar a lo necesario. es lo que estoy diciendo. Y ahí es cuando se contraponen las dos poblaciones pasivas que el Estado tiene que atender. Yo lo que estoy diciendo es que en un periodo condicionado por crisis que nos costó 4.400 millones de dólares, fíjense, todo lo que se hizo fue un gobierno que fue una topadora. No, se aumentaron los recursos para infancia pero no al nivel de que todos los expertos economistas en materia de políticas públicas indican que se va a ser. Déjame desarrollar. Yo lo que digo es que todo en un día no se puede. La casa en orden a nivel macroeconómico de recuperación, 100.000 puestos de trabajo, se hizo todo en este periodo incondicionado con las crisis. Todo en un periodo no nos dio, por eso también vamos por la reelección. Ahora, en primera infancia se hizo una inversión histórica y está el compromiso de seguir aumentando la cantidad de recursos que son resultados que no se vienen a corto plazo porque no son mágicos, no es que asignar los recursos, preparar los instrumentos y ya inmediatamente te dan los resultados esperados porque a veces pasa que es un flagelo creo que tenemos el corto plazismo. A veces a temas que se arrastran de muchos años pretendemos o reprochamos cuando no se solucionan inmediatamente. Justamente a estos temas hay que darle tiempo. En materia económica de la baja de impuestos que es parte del compromiso es tajante y no tiene dos lecturas que hubo bajas de impuestos. No tiene dos lecturas que eso ocurrió. Yo lo que digo es hasta que junto con todas las otras cosas que estábamos mirando. Lo de la reforma el gobierno tuvo el coraje de hacer lo que todos decían que había que hacer y nadie se animaba. Ahí el gobierno mostró coraje como lo hizo con la transformación educativa. Y ahí vuelvo a lo inicial ahí hubo una promesa por eso yo te decía no es peligroso prometer cosas que después capaz que no podés cumplir ahí hubo una promesa no no hubo una promesa explícita de no modificar el régimen jubilatorio de los que estaban trabajando. ¿Sabes cuál es el tema ahí Paula? Vos ahí tenías dos opciones porque el propio presidente dijo que se encontró con un panorama que los elementos que se tenían cuando se hizo una afirmación eran muy distintos. Por eso te digo si no es peligroso. Ahora había dos opciones o la más cómoda que fue lo que sucedió en administraciones pasadas de dejarla pasar y que la paguen las futuras generaciones o enfrentar el tema. ¿Qué decidió este presidente de este gobierno con coraje enfrentar el tema? Estoy de acuerdo pero es peligroso ser esa promesa. El enfrentar el tema significa blanquear y transparentar de por qué se dio cada comentario y por qué con el correr del tiempo fue evolucionado ese comentario. Y el presidente así lo expresó. Pero lo que yo te digo es que en tu pregunta inicial porque todo este desarrollo se dio por una primera pregunta que era del compromiso de no subir impuestos. Ese compromiso se cumplió. Y se bajaron impuestos. Y ese compromiso sigue intacto. Y no faltó coraje para decir eso de decir muchachos al cuarto de jubilados de mejores ingresos no vamos a poder cumplir con esto porque nos comprometimos estamos en una reforma de la seguridad social en la cual nos comprometimos a no aumentar la edad de retiro y los números no nos dan y además nos está aumentando la pobreza infantil porque viene una pandemia y entonces también tenemos que destinar más recursos para ahí así que ustedes jubilados 25% de mejores jubilaciones no vamos a poder cumplir con este compromiso que está en el compromiso por el país. ¿Nos faltó coraje para hacer eso? Presidente, pero el presidente a ver, si alguien ha dado la cara siempre en todas circunstancias transparentando las posiciones y llevando adelante los razonamientos que llevaron a entrar en esas posiciones fue el presidente de la República. Este presidente siempre ha dado la cara y la gente lo valora y yo decía que no soy analista de mediciones yo lo veo al presidente en cada lugar que va con repleto de personas no de guardapalas de personas que están esperando que están esperando para sacarse para sacar una foto con él porque sienten orgullo el presidente de la República que tenemos porque es así tenemos un presidente extraño no dije que no da la cara yo te estoy diciendo que en realidad eso que estaría que estaría en tu reflexión el presidente explicó por qué dijo lo que dijo en su momento y qué fue lo que se llevó a cambiar de opinión no hay vuelta ni hay misterio porque si hay un gobierno que va a dar la cara y va a seguir dando la cara y en la reelección vamos a seguir dando la cara va a ser esto porque después hay otra dale a ver no en realidad me interesaba preguntarte algo que también le consulté a Delgado cuando vino hace 15 días qué es lo que te parece que salió mal en el gobierno de la calle Pou que no se debería de repetir en el gobierno de Delgado si es que gana a ver primero que para mí los análisis tanto de lo que le embocaste como de lo que no es cuando termina el periodo y todavía nos quedan una cantidad de días de gobierno que tenemos que seguir rendiendo cuentas y hacer el máximo esfuerzo pero hubo un poñado de crisis la autocrítica siempre tiene que ser permanente buscando mejorar yo lo decía en el Mides el día que no nos vayamos en la víspera a irse a acostar con alguna autocrítica o con algo para mejorar o para corregir es el día que tenemos que decir que no queremos seguir en esta vocación de servicio porque la autoexigencia tiene que ser tajante e intensa ya llegará el momento de la análisis en general yo lo que te puedo decir Ana que como todo gobierno obviamente que hay aciertos y errores yo estoy orgulloso igual del gobierno estoy orgulloso del presidente y estoy orgulloso del gobierno esa es la sensación que yo tengo porque sabes que con errores que seguramente hayan porque ustedes pueden detallar errores y muchas veces son errores que son de recibo nosotros dejamos el alma por esto dejamos el alma gobernando dejamos el alma cada día por nuestro país y trabajar mucho y comprometerse mucho te hace que en algunos casos aciertes y en otros casos no aciertes y así vamos a seguir dando el máximo con nuestra máxima intensidad para el bienestar de nuestro país ¿cómo entendés que puede llegar a ser la campaña o que va a ser la campaña o esperás que sea la campaña hacia noviembre si más o menos se dan los números que vienen manejando las encuestas? Álvaro Delgado yo creo que el lunes ya debería haber reuniones de la coalición la coalición en el periodo pasado en la elección pasada no era lo mismo que ahora ¿se acuerdan? que la expectativa de cuánto pueda durar la coalición era de tiempos reducidos y hasta no es reprochable porque si tomamos en cuenta administraciones que se pueden haber dado en periodos pasados se rompían la coalición claro entonces había todo un signo de interrogación legítimo de qué iba a pasar con la coalición entonces el proceso entre octubre de 2019 y noviembre de 2019 era surcir mucho mirar de reojo qué va a pasar mismo cuando se conforma el gobierno que se da en una cantidad de circunstancias también era legítimo el signo de interrogación ahora está laudado se asumió la coalición republicana por los dirigentes políticos y se asumió la coalición republicana por la gente está en una situación de mucha madurez entonces yo creo que inmediatamente al otro día el 28 de octubre tienen que estar las reuniones para unificar las propuestas para ganar la oferta electoral y para ganar la elección esa noche no la noche de la elección bueno yo estoy dando un plazo viste que nos gusta ser tajante así como decimos que bajamos impuestos como decimos que no lo vamos a subir también queremos ser quirúrgicos en la expectativa de los diferentes mojones yo creo que el lunes 28 a más tardar tiene que haber diferentes reuniones candidatos coordinadores de programas los técnicos para justamente cuanto antes esté unificada la propuesta y que la oferta a la ciudadanía esté cuanto antes mejor y ahí creo que es necesario mucho contraste yo creo que se analice mucho el contraste o sea no hay nada mejor que la gente la comparación descriptiva de la gente por lo que decía en un principio elegir es tomar una postura definirse por algo y descartar lo otro entonces en esa elección habiendo una oferta electoral creo que para la gente es muy importante que comparen que comparen las fórmulas que comparen los candidatos que comparen los equipos que comparen los gobiernos yo soy hincha de una permanente comparación y yo creo que es clara como decía yo creo que Álvaro Delgado representa la certeza las garantías y la dirección clara sin sorpresa y que Orsi representa reitero el salto al vacío la incertidumbre y la inestabilidad y no crees que hay un tema con que la gente esté comparando al presidente con el candidato a presidente del partido nacional porque vos no querés hablar de encuestas pero es verdad que digamos hablás y es un dato de la realidad el presidente es muy buena aprobación para el momento del periodo en el que estamos pero hay una pérdida lo primero el que apoya la figura de la calle de Pou que ha demostrado ser un estadista y es un hombre de proyecto y de procesos el proceso no puede empezar y terminar con la calle de Pou con una persona con una figura el proceso tiene que seguir entonces el apoyo y la adhesión a la calle de Pou es buscar la reelección del gobierno a través de una figura como la de Álvaro Delgado que claramente está plenamente identificado con el gobierno creo que comparar en ese sentido características se sabe que son características distintas y yo creo que enriquece el proceso que en este caso el presidente y el candidato tengan características distintas porque ¿qué cobra fuerza ahí? justamente el proceso y el proceso es lo importante acá porque el proceso es lo que te permite con hechos demostrar y una rendición de cuentas en forma permanente por tanto creo que son características distintas claramente distintas y que la diferencia de características entre las distintas figuras enriquecen todo este proceso que nosotras la última de Pimbarre por lo menos antes del cierre ¿qué relevancia le das a los pesos relativos que puedan surgir en la interna de la cohesión ahora están compitiendo el 27 de octubre porque podría ser un escenario muy distinto al que se tuvo en 2019 porque el cabildo abierto todo indica va a votar muchísimo menos y porque parecería que el partido colorado y el partido nacional van a estar más cerca de la diferencia que habían sacado en 2019 la calle Pou contra Tal lo primero no puedo especular si no hice especulaciones con encuestas por bloque mucho menos en vaticinando resultados para los diferentes socios pero que ¿cuánto puede cambiar la coalición? lo más importante para mí la coalición está en el mejor momento para volver a gobernar hoy la coalición está en el mejor momento en el momento de mayor madurez en el momento que ya atravesamos una etapa de convivencia de la cual aprendimos y hoy yo te diría que estamos en el momento justo o en el mejor momento para comenzar a gobernar en marzo de 2021 en esto de ya cerramos en esto de que al otro día están todos compitiendo pero al otro día hay que encolumnarse y la coalición seguir toda junta ¿sentís que se equivocó Javier Radichoni en hacer esta denuncia contra Gabriela Fossati y esto de los blancos con Ojeda? no tuve ya me enteré en un programa ayer ni hablé con Javier ni vi la denuncia estamos en otra estamos tratando de buscar en este momento comunicar para esa comparación que yo decía que es muy descriptiva no me puedo pronunciar porque desconozco los detalles Martí Lema muchísimas gracias por los minutos con nosotros gracias hacemos un con nosotros y